En el matrimonio existen varios pecados, pero uno de ellos, y quizás el más grave, es el no saber perdonar. Imagínate cuando alguien comete una falta. Si fueses tú, ponte a pensar, ¿será que Dios está dispuesto a perdonarte? Él, que dio la vida por ti, dice que tú eres una criatura que te ama, aunque no ama el pecado, y que te perdona porque Él es fiel. ¿Estaríamos dispuestos también a perdonar al que nos ha ofendido? Quizás la reconciliación no puede ser inmediata, pero el perdón es necesario. Y si no, ¿de qué maneras podríamos nosotros rezar consciente y fraternalmente el Padre nuestro cuando decimos, perdona Señor nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden? Tengamos mucho cuidado y pidámosle al Señor porque los pecados, las fallas, los deslices en el matrimonio, por pequeños que sean, desde la indiferencia hasta la infidelidad, es difícil, pero deben de ser dispuestos a perdonar.